Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma capítulo 4 versículo 13 y luego versículos del 16 al 18 hermanos no por la ley sino por la justicia de la fe recibieron Abraham y su descendencia la promesa de que iba a ser heredero del mundo por eso depende de la fe para que sea según gracia de este modo la promesa está asegurada para toda la descendencia no solamente para lo que procede de la ley sino también para la que procede de la fe de Abraham que es padre de todos nosotros según está escrito te he constituido padre de muchos pueblos la promesa está asegurada ante aquel en quien creyó el dios que da vida a los muertos y llama la existencia a lo que no existe apoyado en la esperanza creyó contra toda esperanza que llegaría a ser padre de muchos pueblos de acuerdo con lo que se le había dicho así será tu descendencia palabra de dios salmo 104 salmo 104 salmo 104 el señor se acuerda de su alianza eternamente el señor se acuerda de su alianza eternamente estirpe de Abraham su siervo hijos de Jacob su elegido el señor es nuestro dios el el señor se acuerda de su alianza eternamente el señor se acuerda de su alianza eternamente se acuerda de su alianza eternamente de la palabra dada por mil generaciones de la alianza sellada con Abraham del juramento hecho a Isaac el señor se acuerda de su alianza eternamente el señor se acuerda de su alianza eternamente porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham sacó a su pueblo con alegría a sus escogidos con gritos de triunfo el señor se acuerda de su alianza el señor se acuerda de su alianza eternamente lectura del santo evangelio de nuestro señor jesucristo según san lucas capítulo 12 versículos 8 al 12 palabra del señor gloria a ti señor en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos todo aquel que se declare por mí ante los hombres también el hijo del hombre se declarará por él ante los ángeles de dios pero si uno me niega ante los hombres será negado ante los ángeles de dios todo el que diga una palabra contra el hijo del hombre podrá ser perdonado pero el que blasfeme contra el espíritu santo no se le perdonará cuando se conduzcan a la sinagoga cuando los lleven a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades no se preocupen de cómo o con qué razones los defenderán o de lo que van a decir porque el espíritu santo les enseñará en aquel momento lo que tengan que decir palabra del señor gloria a ti señor jesús bendito sea el señor en este día sábado día de nuestra santa madre la virgen maría día especial los sábados dedicados a ella no porque los otros días no tengamos que dedicárselos claro que tenemos que dedicárselos pero sábado especial en la liturgia dedicado a nuestra santa madre la virgen maría y bendito sea el señor porque estamos hablando de fe estamos hablando que por la fe es que habrán se hizo padre de muchas naciones por la fe es que habrán fue bendecido por dios es por esa fe de habrán que también nosotros nos unimos a esas bendiciones y recuerde habrán se convierte en el padre de nosotros padre de la fe al ser padre de la fe en nosotros hacer modelo estereotipo de fe nosotros nos unimos a esa fe y la promesa que dios hizo habrán es una promesa también que nos une habrán y se une a nosotros así que como habrán fue elegido por dios y dios lo bendijo esa bendición por la línea de la fe mire hermoso esto es precioso esa bendición que dios derrama sobre habrán que es nuestro padre en la fe mire nuestro padre en la fe esa bendición sigue derramándose para nosotros todo lo que dios prometió habrán es una promesa que llega hasta nosotros porque dios no se olvida de la alianza que ha hecho con su pueblo y usted va a decir no pero eso lo hizo con los judíos no eso lo hizo anteriormente eso no no la grandeza de la vida espiritual de la fe es que la fe nos une al mismo dios y habrán al convertirse en nuestro padre de la fe nosotros recibimos por él por ese linaje espiritual recibimos la herencia de las promesas de dios pero para eso a ver para eso tenemos que unirnos a la fe de abran unirnos a la fe en el dios verdadero en el dios verdadero que ha enviado a su hijo único para salvarnos aquel que cree en jesucristo se une a la fe de abran y al unirse a la fe de abran recibe las bendiciones que desde abran vienen hasta ahora para cada uno de nosotros por eso es que el salmo dice el señor se acuerda de su alianza eternamente la promesa de dios abran no se quedó perdida en el antiguo testamento la promesa de dios abran sigue y llega hasta nosotros por eso es que aquel que en fe se declare delante de los hombres declare a dios delante de los hombres dios se declarará por nosotros mire aquel que defienda la justicia de dios la justicia de dios proclamando la justicia de dios ante los hombres va a ser protegido ante los hombres por dios mire esto es importante por eso que en la fe nosotros recibimos todas esas gracias de nuevo todo aquel que se declare por mí ante los hombres también el hijo del hombre se declarará por él ante los ángeles de dios pero el que me niegue ante los hombres será negado ante los ángeles de dios esto es precioso tanta gente que tiene miedo a la brujería tanta gente que tiene miedo a la hechicería a la macumba al vudú a tantas cosas que están apareciendo prácticas este demoníacas espiritistas control mental tanta gente que tiene miedo a esto de que estas maldiciones se han levantado en contra de ellos mire ninguna de esta maldición te puede tocar cuando tú te declaras ser de cristo cuando tú no callas tu cristianismo delante de los demás pero mire lo que hacemos nos asustamos nos llenamos de miedo porque te han embrujado te han trabajado te han atado te han hechizado te han hecho comer algo te han hecho beber algo este te están haciendo esto te están no sé qué y que no sé qué nos llenamos de miedo y en vez de declarar a cristo nuestra victoria rechazamos a cristo delante de los hombres y buscamos a los hombres que solucionen nuestro problema no la palabra es clara todo aquel que se declare por mí ante los hombres también el hijo del hombre se declarará por él ante los ángeles de dios y recuerden que los demonios son ángeles caídos así que si tú te declaras como un cristiano tú declaras a dios tú delante de los hombres se declara por cristo cristo declarará delante de los ángeles por él lo protegerá qué demonio puede vencer a cristo ninguno y si los demonios que son servidores de satanás del diablo se someten a cristo cuánto más el jefe de los demonios que es satanás se somete a aquel que lo venció en la cruz nosotros hacemos al revés porque nuestra fe está sucia nuestra fe está sucia nuestra fe está desordenada en vez de declararnos delante de los hombres como cristianos en vez de declarar a cristo delante de los hombres lo negamos y por cualquier miedo por cualquier cosa que te dicen prefieres negar a cristo en vez de declarar a cristo cuando alguien te esté trabajando te esté maldiciendo declarar a cristo y los ángeles se van a someter cuando alguien te esté queriendo hacer algún daño maldición brujería hechicería espiritismo declara cristo delante de los hombres aquellos que han dicho que quieren destruirte tú declara cristo que cristo te defiende que cristo se levanta y te protege tu escudo protector y ningún mal puede tocarte ningún dardo envenenado llegar hasta ti porque tú has declarado a cristo delante de los hombres los ángeles se someten los demonios se someten satanás se somete ningún mal llegará a tu vida porque la palabra hoy nos anuncia eso hoy la palabra claramente nos dice que si tú declaras a cristo delante de los hombres cristo va a hablar por ti delante de los ángeles bendito sea el señor pero si tú lo niegas es tu decisión si tú prefieres creer en cosas de hombre y no declarar a cristo es tu decisión tú decidiste ese camino yo prefiero decidir el camino de cristo porque los demonios se someten cuando declaro a cristo como mi señor como mi salvador como aquel que me amó y se entregó por mí y ha resucitado para yo resucitar por él y me espera cada eucaristía para que lo coma para que lo abrace y para que me deje amar por él bendito sea el señor que nos protege en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén yo yo tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como yo te hablo y me puedes oír Jesús 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 está aquí tan cierto como el aire que tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como yo te hablo y me puedes oír María 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 está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como yo te hablo y me puedes oír ¡Suscríbete!